Lo llamé, le mandé mensaje de texto. ¿No me atiende? Si lo lleva a agarrar en offside, le saco la roja, directa. La estrategia de ellos claramente es embarrar la cancha. ¡Es tu suegra! ¿Cómo le vas a decir eso? Bueno, me la dejó picando. ¿Qué pasa? ¿Te están haciendo marca personal? Nosotros lo que necesitamos es un tipo que se ponga la camiseta de la empresa. No, en ese orden. Primero la tarea y después jugás. Un beso. Está muy bien. Hay que marcarles la cancha. Si no, te pasan por arriba. ¿Y te va a dar bola este domino? No, me llega a dar bola. El juego lo tienes por siempre. Olvidate. Pasan. Acá voy a instalar la tele. ¿Y? ¡Qué jugador!